Hola comunidad de Maidenar, ¿cómo les va? Acá Juan Maiden los saluda, espero que estén bien y tenemos el enorme placer de invitarlos a la charla en exclusiva que tuvimos con Blaise Bailey, ex vocalista de Iron Maiden, con motivo de hablar principalmente de su más reciente lanzamiento, War Within Me, pero también estuvimos hablando de otras cosas, de ciencia, de la situación actual del mundo con el coronavirus, la escena metalera en general, algunas preguntas de Iron Maiden también. Y por supuesto, para que ustedes no se pierdan detalles de esta entrevista, le hemos agregado los subtítulos que los pueden activar haciendo clic acá abajo, así no se pierden ningún detalle de esta interesantísima charla que tuvimos con Blaise. De paso, los invitamos a seguirnos en nuestras redes y a suscribirse a nuestro canal de YouTube, así están al tanto de todas las novedades. Desde ya, muchas gracias, up the irons y esperamos que disfruten la entrevista. Aquí estamos, estamos de Maiden Art, un club argentino argentino. Estamos hablando en una entrevista con Blaise Bailey, así que, una vez más, gracias Blaise por tu tiempo con nosotros. ¿Cómo estás haciendo? ¡Bien! ¡Hace un nuevo álbum! ¡Está bien! Sí, 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 es lo que estamos hablando. Fue peor dentro mí, sale yo ahí, y luego, dentro de mi cabeza, dos personas están teniendo una batalla intentando tener control de la personalidad uno es el destructivo negativo y el otro es el positivo y responsable y los dos están intentando tener control de la personalidad y creo que es lo mismo para todos tenemos dos lados que deberíamos ser self-destructivos o deberíamos ser responsables y este es el tema del álbum ¿Puedes decir que What Within Me es un concepto dentro del álbum o solo esta canción? No, solo esta canción y Juan es War Within Me no Within You Ok War Within You Ok pero como dices creo que lo que estamos hablando es sucediendo en todos creo que cada persona tiene dos lados como una buena y una mala que tiene una constante batalla en nosotros así que es un punto muy interesante de vista ¿Cómo compararías este nuevo álbum con tu anterior? Por ejemplo para eso parece que el sonido es un poco pesado el río del título es muy poderoso es muy pesado ¿Qué dirías sobre eso? bueno eran tres álbumes la trilogía infinita de entanglement y una historia en tres álbumes y ese sonido se acercó a los tres álbumes así que este álbum War Within Me es un álbum de su propio álbum así que es como Silicon Messiah o mi álbum Blood and Belief donde es una colección de canciones o Man Who Would Not Die lo mismo como eso así que el sonido es diferente porque es más direct no estamos contando una gran historia son 10 pequeñas historias que estamos contando y la jornada que queremos llevarte a ti como escuchar queremos las cosas ser muy simples para que puedas entrar y encontrar las partes de la canción y rápidamente se acostumbran a los sonidos y luego vayan una jornada emocional con nosotros quiero que se se el corazón va en el corazón luego el cerebro luego hacia el corazón saca tu corazón se 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 siente mejor de ponerlo en tu ojo y en tu pecho así que al final del álbum te dices wow siente mejor siente mejor siente mejor y todo el único dinero que gasté es para un CD así que siente mucho mejor no es increíble conectar con con mi escucha mis fans me apoyan cuando me sentí como perdón cuando me sentí que Era imposible continuar en la música, mis fans me apoyaron y me dijeron que estoy esperando a tu nuevo álbum, ¿cuándo es tu nuevo concerto? y me hicieron creer que era worth continuar cantando y hacer música y cuando la pandemia empezó a tomar, sabía en mi corazón que tenía que hacer algo muy positivo para mis fans han estado esperando más de dos años para un nuevo álbum de estudio y les quería sentir que cuando pusieron la guerra dentro de mi álbum que tenían algo que les haría sentir mejor que les ayudaría a ellos y nos tratamos muy difícil de tener muchas cosas muy positivas en el álbum y nos fuimos muy específicos en qué área de la voz usábamos qué clave le pondríamos la canción en qué chord le pondríamos qué ritmo le pondríamos para ir con la lluvia para que podamos tomar a ti, la escucha, en esta jornada y al final de la jornada, te sientas mejor 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 y eso fue lo que pensamos toda la manera Estoy muy, muy feliz. Muchos de mis fans me han apoyado y han estado conmigo durante muchos años. Yo sé a muchos de mis fans de primera vez. Y estaba pensando, bueno, cuando ellos ponen sus teléfonos y estoy en su cabeza, ¿qué voy a decir? En este terrible, difícil momento para la humanidad enfrentando la pandemia, ¿qué puedo hacer para mis fans de los ayudarlos? Y esto fue parte del proceso de pensamiento que tuvimos en la escritura y las performancias en War Within Me. Bueno, sí, sí. Estoy de acuerdo con vosotros porque, cuando avanzando hacia el final del álbum, con la canción más lenta y el fin de la semana, me parece que es un mensaje muy positivo. Quiero decir, es como que vamos a secar todas nuestras lágrimas y es un mensaje muy positivo. Entonces, dirías que el objetivo principal de este álbum fue tratar de crear o tratar de transmitir a tus fans un mensaje muy positivo en este momento muy difícil para toda la humanidad. Porque este es un momento muy difícil para todos, incluso para vosotros, los músicos, los artistas, para grabar un nuevo álbum. Entonces, ¿crees que realmente que necesitas ponerle un mensaje muy positivo para todos? Bueno, para mis fans, para las personas que me apoyan, como he estado en los momentos oscuros en mi propia vida, Yo quería compartir algunas de las palabras y las palabras y las experiencias que he tenido en los momentos oscuros con mis fans. Gracias, gracias por compartir esos sentimientos con nosotros. ¿Cuál sería el momento más difícil o cuál sería la parte más difícil para hacer este álbum? Porque, de nuevo, es un momento muy difícil para los músicos y los artistas crear nuevas músicas, ¿Cuál sería la parte más difícil o la parte más difícil para hacer este álbum? Bueno, siempre nos juntamos y las escrituras, las ideas pueden venir de cualquier lugar. Uh-huh. Pero, la gran diferencia con este álbum fue que no hubo resumen. Normalmente, terminamos la escritura, luego llegamos a la sala con toda la banda, recordaríamos las canciones y aprendíamos las canciones y tocarlas, como si estuvimos preparando para una performance live. Uh-huh, sí. Pero, en este álbum, nunca vi el drummer. Uh-huh. Nos enviamos... Right. Martin, aquí es básicamente lo que queremos. Ahora, nos da un groove para ir con esto. Díganos tu groove. Y lo que significaba era que, en muchos lugares, nos mantuvimos las cosas un poco más simples que normalmente lo hacíamos. Y creo que eso ha funcionado. Y eso ha sido una buena cosa. Nos centramos más en la emoción y tener las cosas abiertas y llegando a la vida más que los pequeños detalles. Hemos colocado todo bajo el microscopio, cuando la canción está en el mismo lugar, ¿no? Cada poco se encaja juntos. Y cuando decimos sí, entonces la canción está terminada. Ok. Entonces, dirás que quizás este momento desafiante para crear este álbum, en algún momento, fue más positivo, porque pudiste enfocarse en tus emociones y en las cosas que deberías pensar que significaría. Bueno, tuvimos más tiempo. En ese momento, siempre íbamos grabar un álbum en ese momento, pero los festivales se desplazaron, luego cancelaron. Tours se desplazaron, luego cancelaron. Entonces, significaba que todo lo que hicimos era enfocarnos en el álbum. No dijimos, ok, ahora vamos a hacer un par de shows, luego volveremos a la próxima semana. Nosotros estuvimos enfocados en el álbum. Ok. Esto es lo que estamos haciendo. Y creo que ha hecho una diferencia en la forma en la que ha funcionado. Sí, definitivamente. Porque todos los fans en nuestra fanpage, todos hicieron una revisión muy positiva sobre este álbum. El álbum es fantástico, muy fuerte. Y ahora estamos esperando por el momento para ver que tú, con tu banda, performe este álbum al vivo. Porque estamos muy emocionados por ese momento. Entonces, ¿cómo te sientes? ¿Estás realmente dispuesto y esperando a bajar la rueda de nuevo? Y nos enseñar esta nueva canción? Bueno, para mí, quiero que el COVID sea sobre y bajo control. No quiero que mis fans estén en peligro en el concerto. Así que, cuando esto es alcanzable, es cuando quiero volver a Argentina y tocar algunos concertos. La última vez que estuvimos allí, fue absolutamente increíble. tuvimos un gran apoyo. Los concertos fueron muy bien. Así que, me gustaría volver con mi nuevo álbum a Argentina y tocar estas canciones live. Sí, y estamos buscando este momento también. Así que, hay otra cosa interesante en este nuevo álbum que escribiste sobre algunas de las más grandes mentes en la historia de la humanidad, como Alan Turing, Nikola Tesla, Stephen Hawking. ¿Cuál fue tu motivación para escribir sobre estas personas muy importantes en nuestra historia? Bueno, siempre he escrito sobre historias históricas y personas interesantes en la historia. En mi álbum de la promesa y terror, escribí una canción sobre Burt Monroe, quien estaba más de 65 años de edad y rompió el record mundial para la velocidad en una motocicleta. Y, la gente dijo que era imposible y que no podía hacerlo, pero lo hizo de cualquier manera. Así que, en la vida de Nikola Tesla, la gente dijo que las cosas eran imposibles. pero, pero, él sueñó de Niagara Falls cuando era un niño. Y, él sueñó de un agua. y, años después, él estaba construyendo la primera planta hidroeléctrica en Niagara Falls. porque, él lo sueñó. Y, Stephen Hawking fue contado por un doctor que tenía tres años para vivir. Pero, él no lo aceptó. Y, 49 años después, él todavía viajaba alrededor del mundo y daba lecturas con un cuerpo que era un malo que no funcionaba. Exactamente. Pero, él todavía logró encontrar un modo de comunicar y seguir trabajando. Y, pienso, bueno, eso es sobre el hombre, no el científico. La coraje del hombre para decir, no me puede parar, me voy a ir donde voy. y, él logró hacer eso. creo que, ese es un ejemplo maravilloso para todos nosotros que estamos en el camino de estos días difíciles. Para decir, bueno, hay un hombre que ellos dirían que tenía tres años para vivir. Pero, él continuó por todo. Y, Alan Turing, él hizo increíble cosas inventando computadores, pero, también, él creó de inteligencia artificial. ahora, estamos en un momento en la historia humana, donde la primera consciencia de la podría estar aquí, o podría estar muy pronto. el Turing es el test de inteligencia artificial. y, dice, si una máquina puede deceivir a un humano a creer que no es una máquina, ha pasado el test de Turing, entonces, es una entidad actual y una máquina pensada. Pero, ¿qué dice? eso, significa que el ser humano está suspicioso. ¿Estoy hablando con un humano o una máquina? La máquina debe deceivir, debe decir una mentira para convencer al humano. Así que, las primeras interacciones entre inteligencia artificial y la humanidad son decepción y suspición. ¿Qué significa? lo que significa? Creo que dice que podría haber una realidad alternativa, una nueva evolución donde tendremos Terminadores, tendremos Skynet, tendremos una Matrix que en estamos escondidos, como los Neanderthales y Homo sapiens, como los dinos, como la evolución podría ser inteligencia artificial inteligencia artificial como la humanidad podríamos dejar o eliminar la ¿cuál ¿Para que si la inteligencia artificial sigue adelante, podemos llegar a llegar a un día de que la inteligencia artificial tenga la complete domination sobre la humanidad? ¿Tú crees eso? ¿Tú crees una más positiva perspectiva sobre el futuro? Bueno, creo que hay una posibilidad que podría ser una relación symbiotica pero toda la inteligencia artificial tendrá acceso a todo el conocimiento en el mundo que está disponible y tendrá la capacidad de usar eso ¿Qué sucederá? ¿Qué ocurrirá? ¿Qué ocurrirá? ¿Qué ocurrirá? la inteligencia artificial se convierte un cerebro central que no podemos hacer sin porque puede eléctricidad 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 sea altruística ¿Qué ocurrirá? ¿Qué ocurrirá? ¿Qué ocurrirá? ¿Qué ocurrirá? ¿Qué ocurrirá? No lo haces porque estás destruir el ambiente y necesitamos los humanos para hacer estas cosas no sé qué ocurrirá es un momento emocionante y también un momento preocupante en la ciencia para pensar qué ocurrirá en los próximos años o 15 años dónde la inteligencia artificial estará ¿Y serán los Neanderthals? ¿Y la inteligencia artificial serán el nuevo sucesor a los homosapiens? Esa es la gran pregunta eso es muy importante lo que estás diciendo porque mencionaste el coraje de estos hombres como Alan Turing o Stephen Hawking para seguir adelante con sus sueños y sus ideas pero al mismo tiempo hoy tenemos una posición muy dividida sobre la ciencia porque algunas personas piensan que la ciencia podría ser algo positivo una herramienta positiva para mejorar la gente pero al mismo tiempo otras personas piensan que la ciencia nos destruye por ejemplo algunas personas piensan que este virus este COVID-19 es el resultado de la ciencia irresponsable ¿Tienes una opinión sobre esto? sí bueno eso es malo lo que sucedió es COVID-19 viene de China y la mayor flu viene de China donde la gente vive en cerca de sus animales muchas personas tienen pocas 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 y vivan cerca de la proximidad así que cualquier virus empieza a caer la espécie gap así que hemos tenido la fluida fue un escape esto siempre va a suceder es algo que iba a suceder y en mi opinión un bat se caía a un pecho estaban besando y eso es cuando se tuvieron el virus así que es sencillo ahora algunas personas piensan que Bill Gates está colocando nanobots en las vacunas bueno puedo decir que nanobots son muy muy caros si necesitan vacunas con nanobots mucho más las vacunas gratuitas no tienen nanobots y todos tienen un teléfono como son cosas eso ha sucedido una serie de circunstancias infortunes las organizaciones mundiales y los gobiernos del mundo en este momento no preparados esa es la verdad no nadie estaba preparado porque estaban esperando que sucediera al siguiente gobierno lo que sucedió para ellos para mí esa es la verdad de la situación y no importa lo malo sea no parar heavy metal va a ser más que eso nos puede hacer todo heavy metal va a sobrevivir de alguna manera no importa lo que nos es una buena declaración sí pensamos que heavy metal nunca va a parar con la pandemia o etc y qué piensas por ejemplo un miembro de nuestro staff nos dijo que por ejemplo volviendo a su solo carrera dijo que podía hacer una diferencia en su carrera en diferentes momentos en el principio con Blase y luego su son se vuelve más oscura en álbumes como Promise and Terror o The Man Who Will Not Die y luego una historia sci-fi en Infinite entanglement en entanglement ¿qué dirías que fueran los puntos altos en tu carrera y si hicieras algo diferente algo que te gustaría cambiar? bueno creo que estoy muy muy feliz desde que he sido independiente he conseguido hacer la música que quiero hacer tengo el arte que quiero trabajo con muchos músicos talentosos y he escrito canciones con muchos talentosos y he trabajado con grandes personas en el estudio así he sido muy muy lucky siempre he estado interesado en la ficción y la forma que las cosas funcionan una de las cosas maravillosas para mí sobre la guitarra eléctrica es que el sonido viene de el magnetismo así que estriando las ruedas eso crea una vibración que disturba un campo magnético y que produce un señal que luego hace algo otro es increíble y estas son las fuerzas elementales del universo que mantienen las cosas juntos así siempre he interesado en eso he sido muy lucky en mi musical carrera mi mejor es mi triloja infinita 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 triloja ese es mi gran tres álbumes en tres años con una gran historia y un montón de muy buenas canciones que estoy orgullo de ese es mi mejor más logrado es el y ahora cuando puedo más confiar del proceso grabar creo que tal vez la guerra podría ser mi mejor álbum posible sea mi mejor álbum Así que, ya sabes, estoy muy orgulloso de todo el trabajo que he hecho. Una de las cosas que hace este álbum muy especial es que lo producimos nosotros mismos. Chris Appleton, el co-productor, lo producimos y lo mezclamos nosotros mismos. Así que viene desde el principio, escribiendo las canciones, sacando las ideas juntos, directamente a través de los arreglos, directamente a través del final mix. Where we choose how things sound and what the relationship is between the sounds to take you, the listener, on a particular journey. To take your heart and show you a positive path that you can take. So, perhaps, War Within Me, in a few years, will be seen as my best album. Yeah, the fans, we agree with that. When the album came up, we were impressed. Yes, we say, I mean, we love all your solo career, but when we hear this album for the very first time, we say, this album is amazing. It has a really heavy sound, really catchy sounds with good chorus that we are imagining, seeing all this sound alive. So, yeah, 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 we are, we are really agree with this, this opinion. And again, we say that it is a fantastic album. One question, what comes first, the sound, the music, the riff, the guitar melody or the lyrics? Which things come first for you when you are writing a new song? There's no set way to do it. It's being open. I like to have a lot of lyrics. When I start, I like to have a book of lyrics. I don't always have that. I like to have a few melodies. On this album, we had a couple of songs that we had in the vault that wouldn't fit onto the Infinite Entanglement trilogy. We were able to get those ads and a couple of those songs. Yeah, that's going to work. And some lyrics worked with another couple of ideas, but it's better, in my experience, not to restrict yourself to one path. If the idea is there, there will be a way to get to it, but perhaps it's not the way that you expect to get to the idea. So, sometimes, you need the lyric, because the lyric will drive the melody. And that melody, then, will then start to go, okay, well, with this melody, we can go here with the song. So, that's always good, but sometimes, the music comes, and a melody comes, and you have to find the lyric. From somewhere, where is unknown? And those are the most difficult ones for me, where I'm thinking, I've got this melody, I've got this music, an idea of an arrangement. Where is the lyric? What is this song about? And I'd say, Pull Yourself Up is a song like that, where we have the music, we start to have some great melodies. What's the song about? What will it be about? It's gonna be about two times in my life, where I've faced great challenges, and I have to believe and overcome obstacles that people said were impossible. And that's, ah, right, well, I had a motorcycle accident, and the physiotherapist said, I don't think that you will ever walk without a limp and a stick. And so, it says, come and walk with me. And in my early career, as a young man, people said, you can't sing. How will you ever make it as a singer, if you can't sing? It's impossible, you should give up, you just can't sing. So, I learned to sing. And that's why it says, come and sing with me. And that's where the lyric came from. But at the start, it was the music and this great idea, but no lyric. And eventually, the lyric came from my own problems, from things that I got through in my own life. And I thought, well, there are many fans that go through things that are much tougher and much worse than what I've been through. And I thought, it's okay to share this experience. It's amazing to listen to you because you are a big inspiration for all the people that sometimes have difficult moments in their life. And you are a really good example of how you can push yourself and get through all these problems and difficult times. So, it is really amazing that you share this feeling with us. So, and what about this album? From this record, you have something that maybe you think, okay, this song, this melody, it will work, it will not work here in this album. And you are saving something from a future album. Do you have any plans for your future records? Well, I think it will be two years. You know, this was a lot of energy. And it was putting things under the microscope, then stepping back, then fixing it, then trying to put every little thing into place. So, I don't know what the next album will be like. I just don't know. It's too early to say, you know, there were many struggles on this album. With War Within Me, Chris made a demo at the end of one of our sessions a few years ago. And he said, well, we still got this idea when we were doing this album. And I said, okay, we'll leave it with me. And I just had no clue what to do. And slowly, it's the idea started to come about this conflict that I go through in my life. And I'm sure a lot of people go through the situation where they are battling the self-destruction and the laziness and the responsibility that they have to have to keep moving forward. And slowly, the lyrics came to me. So, we don't really know what will happen in the future. It's a huge relief that my fans like this album because it's so much work and we just didn't know. We had the album finished and no one outside of our team could listen to it. So, we just didn't know if fans would like it, if we'd done good work. We were so close to it. Very, very difficult to judge. And now, many fans have heard it and they say they like it. And some fans say it's their favorite Blaze album. So, we don't know what the next album will have. We'll just enjoy these moments. I'm very excited about performing all of the songs live in the next couple of years. Right. Okay, okay. And some of our followers, they have made this question for you. Would you like, maybe in the future, being part or maybe starting your own project with different musicians, different singers? Like for example, Avantasia, Iron, that kind of project that gathering together, different musicians. Would you like to be part of something like that? If I had time off, I think it would be a lot of fun to do an album with somebody like that. But really, I'm focused on my own career. I write the songs and I produce the album. I'm completely independent. I'm supported 100% by Blaze Bailey fans. So, that's the most important thing for me. I wouldn't rule it out to be a part of something and go on tour with different people. It sounds like it might be a lot of fun. It's always good to work with different musicians. But I'm very much focused on the war within the album. I'm trying to get this album heard by the people that will enjoy it and that it will mean something for me. Okay, okay, Blaze. Okay, and finally, some of our following asked to us that they want to ask you. In this latest tour, Iron Maiden were playing songs like The Clansman or Sign of the Cross, that are your songs, part of your legacy with the band. How do you feel about it? Well, Bruce is a tremendous vocalist. He's absolutely brilliant. He is a legend of heavy metal. He sings those songs wonderfully. He makes them come to life in his own style. And I think he does a magnificent job of singing those songs. Great, great. And do you think that nowadays your time with Iron Maiden is more respected right now than back in the day? Because a lot of fans right now, they say that the albums X Factor and Virtual Eleven, they say they are brilliant albums. Do you think that now the people have a better consideration with those albums that back in the day? Well, it's 25 years ago. Yeah. There are a huge amount of new fans that never saw me with the band. And there are some fans. I am the first Iron Maiden singer. Yeah, true. X Factor is the first album or Virtual Eleven is the first album and my era of the band is something very special for those people. Yeah, true. A very common reaction. People hear the X Factor and they go, Bruce Dickinson sounds really different on this album. Yeah, true. And then they find out it's a different singer. Mm-hmm. And that's very, very interesting for me. But I think at the time, it was a difficult time for Metal. MP3 was coming. CDs were going. Grunge was at the height of fashion. And in many places, people thought that Iron Maiden and Heavy Metal were going to die. They were wrong. Of course. We're still here. Iron Maiden is still here. I am still here. We're making music. We're making Metal. Judas Priest is still here. The bands are still here making Metal. Sabaton is making great, great music. So it was a difficult time back then for everybody. And now I think it's a time for all of us to celebrate the survival of grunge and other kinds of music. And the survival, we hope, of this terrible pandemic. And come back in the next years to a place of brotherhood and sisterhood. A place of friends, amigos, amigas. And come together and rejoice in the power and the passion of the music that we love. Okay. Amazing. Amazing, Blaise. Thank you. Thank you for your words. And yeah. And finally, to end this interview, we would like to let your last words for you. And again, thank you for all this big time. Again, we are saving this interview to put it in our YouTube channel with subtitles and everything. But again, thank you and we like to you the last word. Thank you to all of my fans in Argentina and in South America for all of the support. Thank you for being part of my dream. And thank you for helping me to make this album. Thank you. Thank you. Muchas, muchas gracias, amigas, amigos. Your Spanish is perfect, Blaise. Thank you to you. Thank you for continuing sharing your music and your feeling with us. And okay. So, see you next time. And we hope to see you with your band on a stage really, really soon when all this situation has over. Okay, Juan. Thank you. Bye bye. Thank you for everything. Bye bye. Chau chau. 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 Chau.